El gobierno va a eliminar el permiso de residencia conocido como la Golden Visa, que se le da a los extranjeros que invierten más de 500.000 euros en vivienda en nuestro país. Es lo que ha anunciado esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. La conocida como Golden Visa es un permiso de residencia que se concede a los extranjeros que compran viviendas de más de medio millón de euros. Sánchez dice que 94 de cada 100 visados de este tipo están vinculados a la inversión inmobiliaria, aunque existen otras posibilidades, como por ejemplo apoyar a una empresa emergente, unas inversiones que se concentran en Barcelona, Madrid, Alicante, las Islas Baleares o Valencia. Precisamente los territorios, las ciudades que se están enfrentando a un mercado de la vivienda altamente tensionado. Ha añadido que la prioridad de esta legislatura es garantizar el acceso a una vivienda asequible. Esto es, dice que nadie tenga que destinar más del 30% de sus ingresos para tener un hogar digno. El sector inmobiliario cree que esta medida frenará la inversión extranjera y no abaratará los precios de la vivienda. Podríamos llegar a ver una gran reducción y una gran contracción de la oferta de obra nueva que tanto necesitamos. Este martes el Consejo de Ministros estudiará la modificación de esta ley que aprobó el PP en 2013.